Música Y choque los cinco, choque urbano Y todos ustedes que están ahí del otro lado Toda la energía que quedaba el fin de semana largo Todo eso contenido que estaba ahí adentro Tiene que salir porque hoy Estamos cerrando juntos el carnaval Estamos en vivo a la una con un minuto En la tarde del TV Bienvenidos a todos como siempre Gracias por abrirnos las puertas de casa Quiero que sepan que a partir de este momento Y durante un largo rato Vamos a hacer un gran esfuerzo Para que todos tengamos una sonrisa en la cara En realidad no es un esfuerzo Es algo natural Porque de repente la tenés ahí Mirala, perfecto, mirá lo que es Fernanda Metili Está lista para hacerte reír Lo tenés a Raragás Lo tenés a Pichu Lo tenés al Baby Fake Andresito Celebreni Que viene para darnos todo el humor Toda la alegría Porque ellos nos hacen reír Y tenemos esta banda hermosa que nos acompaña Que es el Latir ¿De qué mano está? Y claro, esta voz fundamental Para que podamos divertirnos Para que podamos jugar Ustedes entraron a Telefeo.com Y hoy atravesaron la pantalla Y están acá ¿Quién se llevará a las 15 lucas? ¿Quién? ¿Quién intentará llevarse el auto cero kilómetros? ¿Será Sofía? ¿Será Martina? ¿Será Matías? ¿O será la otra Martina? Hoy tenemos dos Martinas ¿Quién se lleva a las 15 lucas? ¿Vos? ¿Vos? El único hombre bendito tú eres Entre todas las mujeres Ahí estamos Estos vienen a jugar Como pueden hacer ustedes En cualquier momento Y dije a ustedes Ustedes están en casa en este momento Tienen ganas de jugar Saben que el sacar la mano Lo tenemos en 12 lucas Ya vimos cuatro pistas Estamos muy cerca Puede ser para vos Saben también que hoy Estamos jugando Por una vivienda roca Para poder cumplir Con el sueño de la casa propia Saben que en el Banco Mopinia El recorrido para llegar Hasta la casa Son más de 100 mil pesos Fíjate, mirá Dos lucas Si esquivás la primera piña Tenemos el horno eléctrico Tenemos tres lucas Tenemos la notebook Tenemos cuatro lucas Un Smart TV impresionante Cinco lucas Un lavarropas Diez Veinte y cincuenta lucas O sea Esquivaste todas las piñas Estás a punto de esquivar la última Ya tenés más de 100 mil Y si la esquivás Te llevas además Una casa No está nada mal Estamos en vivo En este martes de carnaval Y hablando de carnaval Nos vamos a San Fernando Ahí tenemos El mejor carnaval Y lo vivimos todos juntos Es todo tuyo Natti, bienvenida Hola, chinito Impresionante ¿Cómo vamos a cerrar El carnaval de acá? Desde San Fernando Nos pusimos las plumas Nos pusimos los brillos Vamos a ver esto Porque es impresionante Si no, mirá Sí Bombonas totales La chica La chica Listo Música Color lleno de gente Hoy a veces Que viene a despedir Con nosotros El carnaval Finoso Espectacular Así despedimos Desde qué mano Está el carnaval Impresionante Impresionante Natti La cantidad de gente Que se acercó Estamos viendo el carnaval Y encima En un ratito Con toda la gente De San Fernando Vamos a estar jugando Hay muchos premios En efectivo Tenemos la moto Prepará todo Que volvemos En un ratito Natti Dale Sinito Perfecto Ojalá Se basa la moto De acá Vamos a estar Practicando El piedra, papel o tijera Porque los días Que se vienen Vamos a estar jugando El piedra, papel o tijera Acá por 5 mil pesos Impresionante Lo que va a pasar acá Además de todo De colores Las plumas Que es la gente hermosa Que se acercó A despedir el carnaval Con nosotros Vamos todavía San Fernando También se vive el carnaval Estén todos atentos Porque se viene muy pronto El piedra, papel o tijera Un juego Que no necesita más Que la voluntad Y las manos Para poder jugar Y van a haber premios Tenemos ganas De jugar a todas las plazas Para encontrar Quien es El más puliente De piedra, papel o tijera Y ahora Vamos al primer Mano a mano Del día de hoy Recibimos A Sofía Y a Martina Buenas, buenas Buenas, buenas Acá está ¿Vos sos? Martina Martina ¿Cómo va? ¿Te va a la Sofía? ¿Cómo haces eso? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? En el medio ¿Cómo le va? Estimadísimo ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? No ve Me saco porque no ve Ah, ¿cómo anda? ¿Bien? Andrushka Carnaval ¿El carnaval le gusta? Sí, estoy contento con el carnaval Porque en Ucrania Es mucho carnaval No veo como que ahora Se siente así como Invadido por energía ¿Ah, sí? Sí, claro No tiran espuma Porque se congela con el frío Claro Tiran leche de vida En la cara de la gente No, no le echa de vida Está loco Escúcheme Vamos a jugar al juego De los dos palos verdes Sí, me escucho bien Y que mal está Tiene premios maravillosos El juego de los dos palos verdes Uno, dos Acá tenemos los dos palos Vamos a jugar entonces El objetivo este jueves Es que ponga la pelota en el medio Que levante los palitos Y lo abra en el momento indicado Para que pueda caer acá La que más cantidad de pelotas Logre acumular Va a ser la persona Que gane el primer desafío Va a tener un minuto ¿Estamos de acuerdo? ¿Tenés ganas de empezar vos? Sofía, ¿querés? ¿Sí? Vamos Sofía, entonces Sofía, querida Vas a tener un minuto ¿Estás lista? ¿Estás preparada? Vamos con toda atención en casa Que también pueden jugar En cualquier momento Estamos en vivo A la una con seis minutos ¡Un minuto! ¡Tiempo! Vamos tranquila ¡Vos podés! ¡Ay, ay! ¡Muchos palos! ¡Sí! ¡Dale, dale! ¡Muchos palos! ¡Dos palos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí estamos! En este momento Tenemos 30 segundos Estamos bailando Estamos bien en el carnaval Ahí comencemos Muy costado Ahí va ¡Ahí va! ¡Muchos palos! ¡Ahí va! Estamos jugando Los dos palos verdes ¡Ahí está! Sofía, viene, viene ¡Vamos, Sofía! ¿Cómo venimos de tiempo? Menos de 20 segundos Otra más ¡Ahí, ay, ay! ¡Dale que podés, negra! ¡Vamos! ¡Muchos palos! ¡Vamos con todo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Sofía! ¡Que no pierda la fe! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahí! ¿Sabés qué? Estuviste muy cerca muchas veces A ver, vamos a ver Difícil ¡Ratacast! Gracias, Chocro, hermano Voy con la primera ¡Va! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro unidades, señores! ¡Perfecto! No sabemos qué tan buena es Martina, Sofía Así que tranquila Martina, querida, por favor Acercate a tu lugar Hay que superar cuatro, entonces Son cuatro, Rada, las que contamos Cuatro unidades las que hay que contar En este preciso momento ¡Señor! Se prepara entonces Martina Hoy tenemos a dos Martinas Muy bien, ¿eh? Tenemos a la primera jugando ¿Estás lista? ¿Tenés un minuto? Vamos con todo Vamos a ver quién tiene el primer punto El primer mano a mano Estamos jugando en vivo A la una con siete minutos En este feriado ¡Un minuto! ¡Tiguelo! ¡Mucho palo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mucho palo! ¡Ahí estamos! ¡Mucho palo! Primera pelota que ingresa a la canasta ¡Mucho palo! Vamos con la segunda ¡Mucho palo! ¡Entra la segunda! Sofía que le desea con la mirada ¡Mucha suerte! ¡Ay! ¿Te das cuenta? Todo puede pasar Últimos 30 segundos Para tercera Por el momento Tenemos a Sofía que está ganando A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está Cuatro Si emboja la próxima Va a ganar ¡Ay! Se hace desear Últimos 10 segundos Tenemos empate por ahora ¡Ay! ¡Hay empate por ahora! Cinco Cuatro Tres Dos ¡Uno! ¡Cero! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a ver La pelota de la polémica Tengo mucha duda Iban cuatro Estaban empatados Vamos a ver qué pasa con el reloj Antes de que se ponga rojo el reloj Eso es lo importante Llega a cero Después se pone el rojo Señor director Podemos ver la repetición Si es tan amable Eugenio Gorkin A ver Fíjense En este momento avanza Atención al reloj No llego a ver bien el número acá Ahí está Se pone en cero ¡Ah! Dámela para atrás Me parece que no, ¿eh? ¡Rifloj! Dámela Poné la pausa en rojo, por favor ¡Rifloj! ¡Qué asco! No cayó la pelota y está en rojo ¿Cómo es? Es empate, entonces Es un empate Empate, 30 segundos ahora para desempatar ¿Estás de acuerdo con lo que decimos? Estaba en rojo Todavía no había sabido probar Los codos, perfecto Excelente Vamos entonces Sofía que recuperó la vida 30 segundos Podés correr, no hay ningún problema Está bien ahí Está perfecto Empate sobre la hora Casi casi te lo quedás Vamos entonces Son 30 segundos Por el desempate Estamos jugando el juego Los dos palos verdes ¿Estás lista? Sí 30 segundos ¡Tiempo! ¡Mucho plano! ¡Mucho plano! Ahí estamos Vamos todavía Mucho plano ¡Mucho plano! 20 segundos Estás mejorando la performance Casi te digo Con menos tiempo A ver Menos de 10 segundos 5 4 3 2 1 Tiempo Bueno Hiciste 4 en 1 minuto Y ahora 3 en 30 segundos Por ende tengo que decir Que ha mejorado mucho Tu performance Está claro Está claro 1, 2, 3 Está claro No, faltaba más Te pido mil disculpas No, está perfecto Te pido mil disculpas Bueno, ahora es momento de Martina Martina Vamos a ver Hay que superar 3 en 30 segundos ¿Ok? Vamos entonces 30 segundos Jugando el juego Con los dos palos verdes ¡Mucho palo! En busca de la primera finalista Del programa de hoy Estamos jugando en vivo Cerrando el carnaval ¡Mucho palo! Ahí va Una sola por el momento Me ha hecho 20 segundos ¡Mucho palo! ¡Mucho palo! Vamos que podés, Dani Últimos 10 ¡Ay! 4 3 2 1 ¡Cielo! Tiempo Bueno Tenemos solamente una por el momento El primer chico de este mano en mano Es para Sofía En un ratito vamos a hacer el segundo Si llegás a ganar Martina Voy a forzar el desempate Y si no Sofía va a ser la finalista ¿Entendido? A ver En este preciso momento Cuando es la 1 Con 11 minutos Voy a jugar con vos Que está del otro lado Manos 9.009 Federico está distraído Chino, chino Por favor Me hacía calentar Manos 9.009 Llamas a la Asterisco 9.009 Podemos jugar ¿Sabes qué? Patea la pelota y me vuelve Ahí está Manos 9.009 Llamas a la Asterisco 9.009 Ustedes que están del otro lado Tienen que jugar Hay más de 100.000 pesos En premio Más una casa No es poco A ver a quién tengo en línea Hola Buenas tardes ¿Quién habla? Hola Mariana Hola Mari ¿Cómo andas? Bien, todo bien ¿Desde dónde estás llamando En este momento? De Comodoro Rivadavia Comodoro Rivadavia Soy mi mamá Muy bien Perfecto ¿Ya no vivís más en casa de tu mamá? No, no, no Perfecto ¿Qué estás casada? Mirá, no te quiero contar tanta intimidad ¿Qué quieres que te diga? Problema mío ¿Son mayor, no? Sí, son mayor de edad Porque tenés buena jovencita Sí, 27 tenés ¿Cuánto? 27 Perfecto Bueno Mari No quiero entrar mucho más en detalles Pero estás con tu mamá al lado O sea que tenés dos ojos más que te acompañan ¿O hay más todavía? Está mi papá igual Pasa que bueno Iba a participar y me viene a la puerta Perfecto Vamos a jugar Tenés dos lucas en el horno eléctrico Tres lucas Ese es el recorrido La notebook Cuatro lucas en MarTV Cinco lucas El lavarropa Diez, veinte y cincuenta lucas Y si llegaste con vida hasta ahí Y vas por más Podés llevarte una casa ¿Ok? A mirar bien por favor Mari La pantalla en este momento Que te ayude tu mamá Ok Se da vuelta en este momento Sí, sí Acabamos por las dos Ahí están las piñas Síganlas por favor Ahí está Esto no es azar Es memoria visual Y te pregunto Mari, ¿qué mano elegís? A ver, premio piña A ver La mano Siete Elige la mano siete Se va Comodoro Rivadavia Dos lucas Premio piña Premio piña A ver Premio piña No La piña Mariana Qué mala suerte Igual te llevás Mis besos Para haber participado Te mando un besote Bueno, está bien Cuídate Mari Peso enorme ¿Sabe una cosa? Me quedé Re caliente Quiero jugar otro Manos 9009 Llamar asterisco 9009 ¿A quién tengo línea En este momento? Hola Hola ¿Quién habla? Elian ¿Cómo andás, Elian? ¿Todo bien? Bien, bien ¿De dónde sos, viejo? De San Martín De San Martín, perfecto Bueno, ¿qué andabas haciendo ahora en el feriado? Nada, estoy descansando ¿Estás descansando? ¿Estás solo o acompañado? Con mi mamá y con mi papá Perfecto Bueno, te están ayudando ellos también Tenemos seis ojos que están al servicio De poder llevarte dos lucas, tres lucas El horno, la computadora Hay premios maravillosos Atento a la piña Son tres piñas Sigan una piña Cada uno tiene chance ¡Vamos! Se da vuelta en este momento A ver, señor director Ubiquen las piñas Perfecto A ver Se mezcla una vez Y se mezcla otra vez Y te pregunto, Elian ¿Qué mano elegís? A ver A ver, dame un segundo Dale No más de un segundo, Elian, querido A ver, Elian ¿Qué mano elegís? Decime La siete Elige la mano número siete, Elian A ver, premio piña Dos lucas o piña A ver, a ver, Elian Vamos todavía Hay dos lucas Hay piña Dos lucas Vamos todavía, Elian Próxima mano ¿Qué mano elegís? A ver, decime qué número La seis Elige la mano número seis, Elian Perfecto Vamos a ver si se viene el horno eléctrico A ver, el horno eléctrico Piña Premio piña Premio piña Premio piña A ver Sí Otro y dos lucas, Elian ¿Qué hacemos? ¿Vas por más o te plantás? Vamos, vamos, vamos ¿Vas por más? ¿Qué mano elegís, Elian? Sí A ver La diez Elige la número diez, Elian Quiere llevarse tres lucas más Vamos con todo A ver Va a llevarse tres lucas o la piña A ver, a ver Premio piña Premio piña Vamos todavía Cinco lucas y el horno, Elian ¿Qué hacemos? ¿Vas por más o te plantás? Vamos, vamos, vamos Vamos por más Llevamos cinco lucas y el horno Piña te quita todo ¿Qué mano elegís? Elian La ocho Elige la mano número ocho Premio piña Premio piña A ver, ¿estará la notebook acá? ¿Está la notebook? ¿Está? A ver A ver Dame Elian que viene a piña ¡No! ¡Sí! Cinco lucas, horno y notebook ¿Qué hacemos, Elian? ¿Te plantás o vas por más? Seguimos, seguimos ¡Vamos, Bu! Vamos con todo ¿Qué mano elegís, Elian? A ver ¡Ay! ¿Qué mano elegís, Elian? Cinco Elige la cinco Elige la mano número cinco, Elian ¡Vamos, Elian! Premio piña Premio piña Se vienen cuatro lucas A ver A ver ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Elian Te mató la ambición Perdí tu momento de lucas Elian Te llevas una lucas Por haber participado Te mando un abrazo enorme Viejo Para vos y para tus papás Gracias Cuidate amigo Chau, chau Se va Elian de San Martín Ustedes pueden hacer lo mismo Dale Manos 9009 Llama al asterisco 9009 O comprá tu PIN Telefe Cualquier kiosco que haga recarga Y podés jugar con nosotros O enviar tu SMS A través de la aplicación Mi Telefe Dale que en un rato Puedes volver a jugar El sacar a mano Tenemos 12 lucas hoy Pueden ser para vos Dale Vamos al segundo, chico De primer mano a mano ¿Cómo le va? Todo tranquilo, Marco ¿Todo bien? Sofía, estamos listos Sofía es la dueña del primer punto Es momento entonces De terminar con el remolino Quién va a ser la persona Con el remolino le metí ¿Por qué remolino? ¿Sabes que no sé ¿Sabes quién le podés poner remolino por hoy? ¿Por qué es un remolino? ¿Quién empieza a jugar? Sofía Sofía, que venís primera Venís con toda la de ganar Vamos con todo El objetivo es que en un minuto Logres la mayor cantidad de pelotas Al final Yo estoy remolino Laberinto Perfecto ¿Estamos bien? Exactamente Resolver remolino Resolver el remolino Se me mezcló de ahí Vamos Un minuto A jugar entonces Tiempo Vamos con todo Zopi Estamos en vivo A la una con 18 minutos En la tarde de TNP Ah, viene muy bien Llévala a tres Mirá que bien Espectacular Ahí va Se le traba el final Vamos con todo Zopi 30 segundos Zopi Vos podés Dale Ahí está la primera Se la quito asegurar Perfecto Vienen dos más A ver Ahí está Ah, la trae toda Perfecto Ahí está Vamos que puede Dale Dale, dale Aseguraste algunas Vamos, vamos Vienen dos más Ahí van tres ¡Epa! Muy bien Último diez segundos Vamos con todo Viene bárbaro A ver Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Uy, qué complicado Habría que chequear Qué complicado Las últimas dos A ver Vamos a apelar Por favor Al ojo de halcón A la tecnología Quiero ver Porque qué es lo que pasa Si está inclinado el plano O no Si están sus manos En contacto Vamos a ver Escribana Me ayuda desde el control Por favor Vamos a ver Primero tendríamos que contar Cuántos son, ¿no? A ver A ver si van a esas últimas dos Esperá, eh Es importante A ver Atender Ahí está en cero De gran desempeño Se pone rojo Paralo ahí Está en cero y en rojo Y las pelotas están por acá ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Agus O sea, que hay dos que no van Te dije Agustín porque es un amigo mío No, yo no te preocupo Hay dos que no van Remolino, Agustín, Chuni, José Luis No pasa, no te preocupes Habrá un personaje que se llama Agustín Agustín Vamos a hacer un personaje que se llama Agustín Agustín, ¿qué te parece? Agustín, ahí está Agustín, ahí está Sácale dos O sea, hay dos que hay que sacarla Dos que hay que sacarla Saco una Sí Saco dos Ahí va, perfecto Ahí está, fuera Agüila Ahora vamos a contar Nada A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis unidades Señores Muy buen número Seis entonces Preparamos para jugar Seis es el número que tenés que superar vos Martina Para poder forzar un desempate Dale Porque por el momento Sofía está liderando Un minuto ¿Estás lista? Sí Tiempo Vamos con todo Ahí está Vamos con la segura Quien se va es la primera pelota de Sino Ahí está Vamos con todo Vamos con otra Dale Martina Vamos que vos podés Ánimo chiquilín Ahí está Seguimos avanzando con todo Vamos Martina que se vienen Con esto va a ser el tren Vamos, vamos Ahí está ¿Cómo venimos de tiempo? Treinta segundos en este momento La mitad del tiempo ha pasado Vení muy bien Ay, 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 ay Se traba, se traba Movena para el otro lado Movena para el otro lado Ahí está Claro que sí Ahí está guapa Ahí estamos Vamos todavía Viene con todo Últimos diez segundos Ahí va A ver Cinco Cuatro Tres Dos Uno Manos arriba Manos arriba Por favor Martina 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 Se había recopado Ese no valió Esa no valió Martina Esa La última Pero ya habían pasado Veinte segundos La última La última está claro Que le entró Le decía Martina estaba así Estaba endeponeada Endeponeada Sacamos una Andrusha Que no vale Por favor No vale No vale esta Vamos a contar entonces El récord que tenía Sofía Eran seis Estamos bien Eran seis Tiene que superar Eran seis unidades Estimado Radá Perfecto Seis Vamos a ver A ver Una Dos Dos Eran seis Cuatro Cinco Ay, 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 ay Ay, me hiciste caer Casi, casi Entonces Punto para Sofía Por ende Sofía Finalista Y Martina Hasta aquí ha llegado Martina La pasaste bien ¿Querés mandar un beso Un saludo? Sí, a todos me están mirando A todos me están mirando O sea, de repente Están mi vieja mirando Y le mandas un saludo a mi vieja Vamos, Cristina Mami Te mando un saludo Martina, un placer Gracias por venir A todos ustedes les digo Ya tenemos el primer finalista Tenemos a Sofía ¿Y saben lo que olfateo? Olfateo carisma Olfateo magia Olfateo alegría Olfateo a Radaga Dale Radaga Juegue Radaga Vino el baile de la bisagra El baile de la bisagra El baile de la bisagra Sagra, sagra, sagra Sagra Vamos todavía Me gusta Me gusta cuando traes la mesita Me gusta cuando traes la mesita Dios santo, cuánta energía Si te quedaste sin batería Se te carga la batería El baile de la bisagra Estoy medio complicado El baile de la bisagra Pero el compañero la tiene No te preocupes Son las cartas de un gigante Son cartas más grandes Para que se vean Y son españolas Porque hubo mails Hubo cosas diciendo Radagás caretón Con las cartas francesas Que te hace el extranjero Chino Son cartas de póker Es para jugar al póker Sucio Lo que vos quieras Podés jugar lo que quieras Chino Vas a escribir una carta La escoba de 15 Se juega mucho un día Como el feriado Code La escoba de 15 La tenés Chinchón Grande crash Para mí Mirá, mezclo un poquito Chino Mezclo ahí Mezclo una vez Mezclo de ese chino Mi corazón Vas a escribir una carta Una carta cualquiera La vas a mirar Y por supuesto Lo que pasa siempre Radagás La divina Que viene el choque urbano Está siempre atento Me gusta eso Chino, mirá Mezclo acá Mezclo, mezclo Ahí va Un corte nada más Chino, querido Un corte Chino, voy a pasar naipes Me decís alto donde quieras Donde me salto yo freno Claramente por la orden Que vos me estás dando Dale Alto donde quieras Vos dijiste Me decís alto donde quieras Sí, sí En vivo Yo me necesito explicarles una cosa Vamos a La parte de comedia La manejamos nosotros Te pido Vamos de vuelta Chino Paso naipes Decime alto donde quieras Alto Acá Chino Quiero que la mires vos Solamente vos Chino Solamente vos Nadie más en cámara Nadie ¿Listo Chino? Esta es más fácil de memorizar Las otras me asustan un poco Claro, te complica Se la atrevo No pica así Ahí va, dale Salió chul Mostrá la carta ahí No tengo que ver yo Sí, me gusta Me gusta la cartita Sí Ahí va ¿Listo Chino? ¿Está mostrada la carta? Sí No viste monitor ni nada No se hacen pejitos No, no Ayer ni monitor no hay nada No, no se hacen pejitos No, no se hacen pejitos ¿Vos, Sebastián, dijiste algo o no? Mezclo en mi propia mano Ahí Tac, tac, tac ¿Listo Chino? Imposible Esta mezclada en este momento Está mareada Corto una vez más Chino Sí Para que no haya Nada de nada Chino, mirá esto Chino Mirá Lo voy a encontrar Dame la mano Ya está Fice un curso de dactilogramía Yo busco acá Y la que veo la carta Es una pavada Chino La que tiene Tu huella digital pegada Es la que tú Escuchame Chino, pará Dame un toque Chino Mirá cómo se ríe y carumpla Qué lindo El único que se ríe Parece mi madre Que se ríe todo lo que haga Se llama quiromancia La cosa de las manos ¿Cómo se llama? Quiromancia Quiromancia Acá la tengo Chino Mirá, ya está La encontré Acá está Chino, vos mismo Da vuelta la carta Te lo mostrás El país El país estalla Porque vino ¡Dangas! ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Cómo que no? ¿No es? Era otra, no era esta ¿Cuál era tu carta? ¿Te lo puedo decir? Sí, claro El 3 de espada Bueno, pero falta una espada ¿Te pones exigente de verdad? Bueno, la verdad Y vino el palo Muy bien, Radagás El 2 de espada Vos tenés que quitar el 3 Y salió el 2 O sea que por una espada No vamos a hacer problema Chino, mirá Tengo justamente una espada Lo que vos está buscando Ya está El 3 de espada Lo que vos tenías Sí o no 3 de espada Grande La gente quiere alegría Quiere divorción Quiere Radagás Me encantó Me encanta Radagás Me encanta divertirme Pasarla bien Y me encanta que vayamos al móvil En este momento Nos vamos a la plaza Bartolomé Mitra En San Fernando A vivir todo el carnaval Se va la moto A ver Impresionante Sinito Mirá lo que es Tengo ese color Y estas chicas Que me tiran el filmazo En la cara Pero de un modo Yo no voy a tratar De bailar por ahora Porque no tengo Tantas ganas De humillarme En este momento Pero mirá lo que es Ni tengo que bailar Espectacular Lo que es el destino De Carnaval Y esta gente Que se acercó con nosotros ¿Para qué? Para jugar Por la moto Cero kilómetros Así que en este momento Vamos a fuera De Tico Golf A ver si por fin De San Fernando Doblamos Y quedarse una moto Sabemos cuatro motos Vamos a ver Si es de acá Se va otra Siento que regulo esto Pero yo no regulo la música Chicos Estoy tratando De hacer esto Ah Porque tiene un señor Que no es Ahí está Un señor Que no es yo Que le hacen caso Bueno Ahora sí Vamos a pasar a jugar Con todo este color Y esta cosa hermosa Que nos va a acompañar Estamos jugando por la moto Cero kilómetros Al Kiko Golf Tenemos primero participante ¿Verdad? Sí ¿Nombre? Jessica Bien Por acá tenemos a Y acá Ah bueno No sé si capaz No quiere mostrar su identidad Hola ¿Cómo andas Che? ¿Cómo te llamás? Ramiro Muy bien Ramiro está disfrazado De hombre araña Y por acá estamos disfrazadas ¿De qué? De violeta De violeta ¿Quieres modelar ella? Sí Y bueno Entonces no me queda otra Que decir Que toda la pasarela Es para vos Perfecto Modela Y vueltita Otra vueltita Y quiebro cadera Y vuelvo Perfecto Ahora sí Con esto que capaz nos da suerte ¿Estás preparada para jugar por la moto? Sí Preparadísima Perfecto Entonces ponemos acá A ver Preparada Redoblante por favor A jugar Por la moto Cero kilómetros Ahí está Muy bien Bueno muchas gracias Qué hermosos los chicos Siguiente participante Ahora sí A ver Por acá venga Hola Hola ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí Estamos disfrazados de Hulk Muy buena la máscara ¿Cómo te llamás? Bastia ¿Cómo? Bastia Bastia Muy bien Bueno espectacular Me gusta mucho la máscara ¿Se quiere quedar ahí escondido? ¿Estás preparada para participar por la moto? Sí Bueno parece que sí Entonces ¿Preparada Redoblantes? Y a jugar Por la moto Cero kilómetros Acá de San Fernando Pero Carnaval Despacito Despacito Ahí Bueno muchas gracias Chao Genio total Siguiente participante Quiero que se vaya a la moto Por favor Hola 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 Tenemos por acá un príncipe Por acá tenemos un rapero ¿Cierto? Sí ¿Cómo anda rapero? Bien ¿Cómo se llama? Jonathan Jonathan ¿Cuántos años tiene? 12 12 ¿Y por acá cuántos años tiene el príncipe? 8 8 años ¿No? 9 Ay 9 Pero viste cuando cumplís que te olvidás ¿no? ¿Cómo pasa la vida o no? Sí Sí viste pasa heavy la vida Bueno ¿Estás preparado para jugar por la moto? Sí estamos preparados Muy bien entonces Nos ponemos en el lugar Preparados Redoblantes A jugar Ahí ya Ay no te puedo creer Muy cerca Bueno muchas gracias Gracias La moto no se querrá ir de acá de San Fernando Por favor a ver por acá Siguiente participante Hola Por favor que se vaya A ver por acá Muy bien Muchas gracias Cacique Me está haciendo una ayuda Pero mirá te digo un crack Bien por acá a ver ¿Nombre? Nahuel Nahuel me da un miedo No sé si tengo tanta ganas largo en él ¿Por acá nombre? Jeremia 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 es bombero y por acá Maxi Maxi está disfrazado de Shake el pirata Shake el pirata Se nota que me quedé vieja Porque ya no sé quién es Shake el pirata Pero bueno ¿Para vos se lleva la moto O no se la lleva? Sí ¿Para vos? Sí ¿Y para vos señor diablo? No sé Y el diablo Viste Siempre te hace el diablo Y el angelito Nunca sabe ¿Está preparada para jugar? Sí Estoy preparada Muy bien Por la moto Cero kilómetro Preparada Redoblantes A jugar Bueno, muchas gracias Genia Chau chicos Genios totales Siguiente participante Por favor que se vaya a la moto Tengo unas ganas Hola ¿Cómo andás? Hola Hola ¿Cómo está? Bien Venga para acá ¿De qué vino disfrazada? Modelo ¿De modelo? ¿Qué modelo te gusta? No sé No sabe ¿Por casualidad quiere modelar? Ya que es modelo No quiere Porque modelo no modela De este siglo Chicos, please Ahora hacemos otras cosas Las modelos Bueno, ¿estás preparado para jugar? Sí Entonces ¿Preparado Matías? Redoblantes A jugar A ver, eh A ver si se va la moto ¡Ay, ya! ¡Ay, no me puedo creer! Bueno, muchas gracias Genio Siguiente participante ¿Por qué no se va la moto? No lo puedo creer ¡Ay, me muero de amor! ¡Hola! Tenemos un zapito hermoso ¿Cómo se llama? El no ¡Ay, me muero de amor! ¿Y por acá? Perdón Yo estoy haciendo todo bien ¿Verdad? Sí Oficial No me vayan arrestada ¿Cometí algún crimen? No ¿Cómo se llama? Ezequiel ¿Hace cuánto que es oficial de policía? Hoy Hoy Empezó a vivir oficial de policía Está prendiendo entonces Todavía no pasa nada Es novato Bueno ¿Está preparada por la moto? Sí ¿Quieres que le tengan? Bueno ¡Ay, me muero de amor! ¡Pebuchi! Voy a hablar bajito Preparada Redoblante Por la moto ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Listo Bueno Muchas gracias Ay, creo que quiero tener un bebé Bueno Siguiente participante Ahora sí Por acá Hola Hola ¿Nombre? Vivi Vivi que viene siempre Quiero aclararlo ya Es amiga ¿Y por acá? ¿Nombre? Franco Franco que está disfrazado De jugador de tigre Por acá en San Fernando Mucha gente de tigre Bueno, Vivi ¿Está preparada por la moto Cero kilómetros? Lista Lista Genia total Que viene siempre Nos hace el aguante Entonces Preparada Redoblante A jugar ¡Vamos que sí! ¡Vale! ¡Ay! ¡Ay! No te puedo creer Bueno Todavía no Estoy enojando Me tiré esto De la cabeza Perdón Todavía no logramos No se va la moto Pero ya se va a ir de acá Tengo mucha fe De acá en San Fernando Además, Chino Todavía Tenemos que practicar El Piedra, Papel o Tijera Porque vamos a estar haciendo Torneos a partir de mañana Donde se van a poder ir 5.000 pesos Al ganador de la fecha Por el Piedra, Papel o Tijera Así que acá Seguimos de fiesta Con el carnaval Con todo este color Para cuando quieran Seguimos por acá, Chinito Vamos todavía, Nati Casi, casi se va la moto Entonces recuerden Mañana En el móvil Vamos a seguir En la plaza De San Fernando Vamos a empezar a jugar En la plaza Bartolomé Mitre Al Piedra, Papel o Tijera Queremos buscar El campeón de Piedra, Papel o Tijera Todo el mundo A practicar A jugar Mañana van Y se pueden llevar 15 lucas Abuelo Padre Madre Nieta Todo el mundo Puede jugar a Piedra, Papel o Tijera 5 lucas Acercate mañana entonces A la plaza De San Fernando Y vamos a jugar Segundo mano a mano A la 1 con 33 minutos Estamos en vivo En este martes de carnaval Hola Hola Martina ¿Bien? Martina Bueno, la otra Martina Hola John Leandro, genial ¿Cómo andás? ¿Bien líder? Bien, Papucho ¿Vos? Bien Hola viejito Martín Martín Martín, ¿tú eres? Hola Hola Chino, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien ¿Me dejás mandarle un saludo a mi suegra Que nos está mirando? Mi suegra Cristina Disculpame, mi mamá llama Cristina ¿Tu mamá llama Cristina? No No, es tu vieja Chino Ah, volvió el amor pareces Mi suegra Yo sabe que por ahí no vio Yo estoy casado Ah No, porque mi mamá tiene una Una nuera Karin La ubica Sí, sí, sí Yo entendí todo Nada, estaba fantaseando un poquito Bueno, no importa Igual, le mandamos un beso a mi vieja Le mandamos un beso igual Un beso de parte de Norma Besos Cristina suegra No hay problema, Cristina suegra Vamos a jugar entonces Me encanta este juego ¿Cómo andás John? ¿Bien? Muy bien ¿Vos cómo andás Leandro? Muy bien Perfectamente bien Contento con muchísimas ganas de jugar Carnival y carnaval Exactamente Tenemos a Martina Lo tenemos a Matías ¿Usted le gusta el carnaval? Me encanta Me gustan los anteojos, ¿sabe? Sí, ¿le gusta? Me encanta Sí, lo presto Un poquito Un ratito Vamos a jugar entonces Este primer chico De este primer mano a mano ¿Están listos para jugar? Van a tener que jugar Van a tener que hacer La mayor cantidad de conservadores Con tapa puesta Y el que logre en un minuto Mayor cantidad va a hacerlo Esto no es una tapita cualquiera Hay que ponerlo bien Cerrado, encastrado Como si tuviera el líquido adentro Para que no se vuelque ¿Eh? Porque si no abrís en la heladera Pero ¿Quién tapó esto? Todo manchado, por favor ¿Eh? Vamos Un minuto entonces Vamos a jugar ¡Tiempo! ¡Tiempo! Estamos avanzando Si está de tapa, tapa lo bien Perfecto Miren que si está mal tapado No se cuenta 43 segundos Estamos jugando en vivo A la 1 con 35 minutos Acompañándose en este martes El cierre del carnaval Está aquí ¿En qué mano está? 20 segundos Viene muy bien por acá ¿Eh? También por acá A esta cantidad Muy bien Perfecto Ahí después en la tapa 10 segundos Ya tenemos un finalista 4 3 2 1 Listo Manos arriba Ay, ay, ay Lamentablemente quedaste ahí Perfecto Vamos estimadísimo John Empezamos contigo Ese no vale Ese no vale Porque está destapado Exactamente Poné, la tapa es el juego Claro A ver, vamos Ahí va 1 2 Perfecto 3 4 Muy bien 5 6 7 8 9 Y 10 Bueno 10 por un lado Vamos a ver cómo viene Matías El primer punto de este segundo mano a mano A ver, hay que superar 10 A ver 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 Ahí está empatado Y 11 Primer punto para Matías Entonces Matías ganó el primero en un rato Vamos a ver el segundo mano a mano Para ver si Matías confirma la tendencia O si se fuerza el desempate Quédense por acá Tenemos a Sofía que ya es finalista Y yo me vengo para este sector porque me gusta Porque ahora es momento en el que yo salgo a través de la tele Y llego a tu casa Y ustedes pueden jugar con nosotros Mano al 9009 Llamas al asterisco al 9009 Puedes mandar tu SMS Desde la aplicación Mi Telefe Si están haciendo los deberes Si entran a telefe.com Tengo que decirles que hay serias chances de que hoy El sacar a mano se vaya Hoy estamos a 28 de febrero A ver 12 Lucas en juego A quien tengo Voy a repasar primero las pistas Las pistas son lo siguiente Dijimos que es la mano de una persona Menor de 60 años Que es hombre Argentino Que no nació en Buenos Aires Estas son las pistas que dijimos Mano te puedo decir Porque directamente te digo La mano es de tal Ya no puedo A quien tengo en línea en este momento Vamos a jugar Hola Hola Buenos días Omar habla ¿Cómo andás Omar querido? Hola Omar Muy bien ¿Y vos? Bien loco ¿De dónde llamás? De Río Grande Tierra del Fuego De Río Grande Tierra del Fuego Qué grande Vamos todavía ¿Y qué estabas haciendo en este momento Mi viejo? Mirando el programa en familia ¿Y quién es? ¿Cómo es tu familia? Contame Está mi señora Gladys Mi hijo Esteo Y mi hija Valentina Qué bueno Bueno toda la familia reunida Frente al televisor Quiero que sepas Que cuando pensamos este programa Soñamos justamente Que pase eso Que toda la familia Esté ahí ¿Ven siempre el programa? Faltan dos hijos Que están en La Plata estudiando Mirá que grande Vamos familia numerosa Muy bien Omar ¿Ven siempre el programa? Mi hija lo ve todos los días Es fanática tuya Vamos ¿Cómo se llama tu hija? Un saludo grande ¿Eh? ¿Cómo se llama tu hija? Valentina tiene 11 años Llamamos a Valen Saludos Un beso enorme para Valentina ¿Quiere hablar Valentina? Decís Quiero hablar con vos A ver Valen Dámelo un segundito Hola Valen Hola ¿Cómo andás linda? ¿Todo bien? Sí ¿Así que nos ves todos los días? Sí ¿Y qué es lo que más te gusta Del programa? Contame La diversión La diversión Y Radagas Y Radagas también Te gusta Radagas Perfecto Bueno Valen Te mando un beso Enorme Enorme ¿Empezaste las clases O empezás la semana que viene? La semana que viene Bueno Divertite con todas las vacaciones Y nos ponemos las pilas A partir del lunes Dale Bueno gracias Un beso enorme Pásame con papi Hola Hola Omar querido Vamos todavía Tenés una nena en la primaria Y tenés hijo grande en la facultad ¿No? Tres en la facultad Tenés todo el rango Omar querido Vamos a jugar La mano la tenemos acá ¿Estás orientado más o menos O estás perdido Como turco en la nevina? Y un poco perdido estoy Pero Mirala bien Mirala que la mano habla Fijate A ver ¿Dónde puede estar esa mano? ¿De quién es? Sacá la mano Y es complicada Es una sudita No hay En el lf.com están todos los que ya dijeron y nosotros Sí, ya lo vimos todos A ver ¿Quién eres? Vamos Menos de 60 años Argentino no nació en Buenos Aires Hombre ¿Se te ocurre algo? Cuando decís Buenos Aires Decís provincia o la capital No nació en el territorio de la provincia de Buenos Aires Ni en la provincia ni en la ciudad Nació en otra provincia El que conduce en la oficina de Telefe Rodo Barilli No es la mano de Rodo Barilli Que coincide en todos En realidad parece que Rodo nació en Buenos Aires Lamentablemente entonces querido Omar Te mando un abrazo gigante para vos Para toda tu familia Mil pesos se van para el Río Grande Dale Un abrazo y gracias por todo Abrazo mi viejo Abrazo para toda la familia Suerte por suerte Vamos Fabio Mesa para Valen Un meso grande Sigue el carnaval ¿Cómo le va vos? Hola Manolo Cresate la boca un poco Me estás taladrando la cabeza ¿Qué le pasó? Hola Manolo ¿Cómo andan? Hola Manolo Estás con el humor Me parece que ayer se fue de compas Me estás taladrando la cabeza No estás hablando tan fuerte Me pasé, me pasé con unas birritas Me pasé unas 15 birritas Se siente fue de mayo Porque estás medio resacoso No me grité, no me grité más Me parte la cabeza Tensión Pero si te gritas Le va a ser mal también Es que me arruinaron Mirá China Mirá lo que te traje Mirá Mirá que viene la pluma Para el carnaval Qué bueno Seguí a reinar el carnaval Pero a Manolo Se le fue la mano Con las cervecitas Y me arruinó todo mi show Pero a cualquier Se le fue la mano Pibe a vos no te pasó nunca Eso Y en Ramo Desayunan birra prácticamente Hay que tomar No, hay que tomar ¿Cómo va a desayunar En Ramo Mejía con birra? Y más o menos No tomo, no ¿Cómo? De vez en cuando tomo una cerveza Siempre con control Con responsabilidad Claro Las bebidas alcohólicas Se toman con responsabilidad Exacto Justamente De repente te puede pasar Que tomás mucha cerveza Y tu mujer Que estaba vestida Y preparada para ir al carnaval Manolo Manolo ¿Cómo? Parece Manolo No, Manolo Estoy hablando Estoy hablando Digo Que de repente está preparado Para ir su mujer al carnaval Y usted por ahí Como se queda Veodo, sediento No se ve Manolo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, Manolo ¿Qué pasó? ¿Está cansado Manolo? ¿Durmió algo? Qué lindo el vestido Que tiene Manolo De ropa ¿Te gusta? ¿Durmió algo Manolo? No, le digo a su marido También Gracias, pide ¿Estamos bien Manolo? Mirá Manolo Le hago cosquillita Le hago cosquillita Ahí estornuda Mirá Manolo Yo tengo un regalito Para vos también Esperate Regalito, por favor Para un poco Manolo ¿Qué? Tomá Tomá No ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Pero de repente Contra Manolo Me cansaste! Se puede intoxicar Manolo No coma eso Manolo No es para comer No, Malolo No, Malolo No Pérez, no Pérez, Pérez 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 Vaya para abajo Tranquilo, vayan Tranquilo, no No se peleen Por favor Vayan, besito Besito Vayan, vayan para abajo Pérez 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 Un barmusito Vayan para abajo Vayan para abajo No pasa nada No pasa nada Un barmusito Quédense, si quieren Quédense Vamos a jugar entonces Manolo 9009 Yo voy a llamar asterisco 9009 Aquí tengo en línea Hola Hola ¿Quién habla? Paola de José C. Paz Hola, Pau ¿Cómo te va? ¿Bien? Todo bien, sí, todo bien Contenta acá en la familia ¿Qué estabas haciendo en este momento? Por ejemplo, contame ¿Cómo estás? ¿De qué te reís, Pau? ¿Cómo anda la familia? Toda la banda ahí Bien, bien Saludos Ah, pero son un montón Che, son un montón ¿Qué? ¿Se juntaron a comer algo? Yo me juntaron A familia Avellaneda ¡Familia Avellaneda! ¡Hola! Son de Avellaneda ¿Son de Avellaneda o José C. Paz? No, no, no Somos de José C. Paz Está la familia Avellaneda Y la familia Otero Ah, la familia Avellaneda Y la familia Otero Otero Le mandamos un beso grande A toda la familia Que está jugando Son un montón Entre todos Me imagino Que ya se pueden ayudar Y ya tienen la mano Hay 12 Lucas Ay, sí, sí Estamos todos acá presentes Vamos a poner la mano nuevamente Estamos hablando Un hombre argentino Menor de 60 años Que no nació En el territorio De la provincia de Buenos Aires Ni en la capital federal ¿De quién puede ser esta mano, Pau? Que no nació En Buenos Aires Ni en capital federal Nació en otra provincia De la República Argentina En otra provincia Ay, mirá ¿Algún idea? Bueno, finito 12 Lucas son, Pau Ay, si no A ver No tenés ni la menor idea, ¿no? Bueno, mirá A ver, tiren algo A ver El presidente Macri ¿El presidente Mauricio Macri? Sí ¿El presidente Mauricio Macri Tiene menos de 60? Tiene menos de 60 No es Mauricio Macri Pau Te mando un beso grande Mil besos Se van para José No te pasa igual, ¿eh? Gracias Dale un beso grande para todos Gracias por mirarnos Gracias, gracias Recuerde, mano de 2009 Ya vas a la Asterix con la de 2009 En cualquier momento Podemos volver a jugar Vamos al momento Chao, lindos Nos vemos Vamos a jugar El segundo chico De este segundo mano a mano Será Matías Será Martina El siguiente finalista Para poder jugar este juego Hemos preparado Este rayo impresionante Ese rayo Yo no sé si necesitamos De tu energía Vamos a demostrar Lo tenemos cerrado Para demostrar entonces La magia Iniciar Ahí está Estamos demostrando que funciona Van a tener que No es casualidad Es pura magia Van a tener que hacer Cinco tiros cada uno Y vamos a ver Quien es el que mayor cantidad De bolas logra Que se suspendan Pica en el piso Y queda arriba ¿Estamos bien? Hay que buscar el segundo finalista Sofí primera va a tirar Sofí espera En realidad Lo vamos a jugar a época A Martina Es verdad Sofí está en el otro Perdóname Ahí va Martina está entonces ¿Quién quiere empezar a jugar? Ahí está la línea ¿Eh? Empezás vos Dale Venga entonces Viene Matías Martina Es la que va a jugar Contra Matías Atrás de la línea roja Está pisando Primer tiro A ver vamos ¡Claro que sí! Muy bien Tenemos el primero Vamos con todo A ver Martina ¡Ay! Casi casi 1 a 0 arriba A ver Segundo tiro ¡Muy bien! Vamos 2 a 0 A ver tu tiro Vamos con todo ¡Ay! 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 Si llega a invocar Matías Se queda con el desafío Porque va a estar 3 a 0 Y quedan 2 tiros A ver Vamos ¡Vamos! 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 ¡No lo puedo creer! 3 tiros Ya está ¿No es cierto? Porque tiró 3 Éramos 3 Lamentablemente No hay posibilidad Vos tiraste Ya tiraste 2 Pero no tiraste 2 ¡Ale! ¡Toco otra más! Se va rápido Porque tiró 2 Nada más Vamos todavía ¡Dale! Ahí estamos El tercer tiro A Martina Tendrías que enfocar Todo y no enfocar Ninguna de él Ahí va Ahora sí Lamentablemente Martu Bueno ¿Te divertiste? Sí ¿Quieres mandar un beso? Un beso a Benchu Que le hemos contado a mi alma Ahí va Un beso grande Entonces para la familia Tenemos entonces Al estimadísimo Matías Que va a enfrentar a Sofía Las dos Martinas Quedaron afuera En un ratito entonces Vamos a jugar manotazo Vamos a ver quién se lleva A las 15 Lucas Vamos a ver quién tiene la chance De jugar por el auto Cero kilómetros ¡Sí! ¡Bien! ¡Tribura! ¡Bien! El abrazo inconmensurable ¡Qué lindo, Víctor Hugo! ¿Cómo ando? ¿Cómo estás, Leandro? ¿Cómo ando usted? Muy bien, Leandro ¿Cómo andas vos, querido? Muy contento, muy feliz Porque cuando usted viene Nos ponemos todos positivos Alegres Yo siempre estoy contento ¡Sí! 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 Y el carnaval lo pone todavía más contento ¡Más! ¡Mucho más contento! Escucheme Sí Ah, no me quiero olvidar Siempre me olvido Que están mis nenas mirándome Así que les quiero mandar Un gran cariño para ustedes Chicas lindas ¡Buen feriado, carnaval! ¿Eh? ¿Y? Otra vez, flaco, otra vez, flaco Para mí es algo personal Chicas, carnaval Apretá el... ¡Bum, nene! Tranquilo, chau Ya pasó, ya pasó Son cosas que pasan en vivo En la televisión No pasa nada En vivo ¿Tú vos, mucho trabajo en carnaval? Si no, estarías en... Estaremos en Hollywood ¿Estaremos en Hollywood? Con el woman bitchy Ah, que rilló mal el sobre Pobrecito Pobrecito, escúchame una cosa Mucho trabajo Sí, sí Ayer le quiero mandar un gran cariño Tuve una fiesta muy loca Tuve la fiesta de los club Es el club de fans De la esposa de Popeye ¡Oh, eh! Mirá qué loco, ¿no? Qué bonita Las cosas que uno a veces... El club de fans de la esposa de Popeye Sí Estuve ahí en el club de fans De la esposa de Popeye Le mando un beso muy grande A la gente de Caleta Olivia ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es rico! Me quedé callado ¡Sí! ¡Sí! ¿Y tiene un solo trabajo Tuvo este fin de semana? ¡Tinda! Sí ¿Un solo trabajo tuvo ayer? No, y hoy voy Tengo un largo camino ¿Un largo camino a casa? Sí ¿Dónde va? No es tan largo, pero bueno Voy a una fiesta muy loca también Que es una fiesta La fiesta nacional de los ex novios que quieren volver ¡Oiga! Ex novios que quieren volver Correcto Arrepentido, no sé No, es la fiesta nacional de los ex novios ¿Qué quieren volver? ¿Qué es el cerebro de eso? Dígamelo En Reconquista ¡Sí! ¡Yo me lo he casado! ¡Vivo! Para vos, nena Para vos Toda esa fecha es tuya Ah, pero es alguien Bueno, no puedo cometer nada Bueno, como usted habla así específicamente Yo quiero preguntarle Sí, pero es mi problema Le pregunto, ¿está enamorado? No es tuyo, Leandro Es mi problema Bueno, ¿está enamorado, John? Sí ¿Hace mucho? De la vida estoy enamorado ¡Ah, romántico! De la vida, de la risa, del humor Está muy bien ¿Y hablando de humor? Por ejemplo, dice Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va bien? Este es el club de los ansiosos, sí Vengo a la reunión Sí, pero es mañana ¡Sí! ¡Viva su mesa! ¿Qué pasó? Saga un segundo, saga un segundo Venga, ¿sabes una cosa? John Mercantante Se va a preparar para cantar Para que estemos todos juntos Por favor Sí Ahí está Por favor Vamos a cantar Estamos listos Vamos a cantar Vamos a cantar ¿Qué cantamos hoy? ¡Carnaval! Termina carnaval ¿Y qué cantamos? La vida es un carnaval ¡Vamos! John Mercantante ¿Qué cantamos ustedes? Sí John Mercantante Dice Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Que hay que vivirla Que el que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay nadie en solo Siempre hay alguien ¡Ay! Hay que llorar Que la vida es un carnaval Que el que piensa que no es así Que el que piensa que no es así Que el que piensa que no es así ¡Qué cantante! Y todo el equipo ¿De qué mano está? Y hablando de carnaval Nos vamos a dar Fernando Porque estamos cerrando el carnaval Desde allí, Nati Dale Sí, Chinito Acá estamos exactamente De carnaval De fiesta Es el momento ahora sí De seguir jugando a nosotros Contra este color Y esta gente Hermosa Vamos a ir en este momento Ojo en el piedra Papel o tijera Para practicarlo Mati Venga Mati y Yamani Chicos, majite No es lo que hace el baile Tranquila, tranquila ¿Quién practica conmigo un piedra? Gracias, Chino Gracias ¿Quién practica conmigo un piedra Papel o tijera? Yamani Yamani, ¿sabés cómo es? Dale, Yamani se lo juega Que juegue Mat primero Va Preparado Es al mejor de tres Piedra, papel o tijera Yo paré Yo me enojo No aplaudan si ganan El aplaudan solo si gano yo Ponto para Mat Que ni sabía que me agarró Piedra Pero Dale, va Yamani Piedra, papel o tijera ¿Qué hizo? Así hizo ¿Qué hizo? Es una tijera de cuatro puntas En Cuba distinto Rarísimo lo que hizo Yamani Bueno, ahora sí Vamos a jugar al Kiko Golf Estuvimos practicando Yamani aprendió un poco El piedra, papel o tijera Le cuesta el papel Vamos a conocer Vamos a conocer en este Hace como una tijera de cuatro puntas Vamos a jugar al Kiko Golf Fue raro Porque era medio un papel tijera Rarísimo, rarísimo Vamos a jugar ahora sí Al Kiko Golf Por la moto Cero kilómetros A ver si por fin Se va Quiero que se vaya Chino, te lo pido por favor Vamos a conocer A nuestro primero participante Hola ¿Nombre? Dayana Dayana Y por acá ¿Cómo se llama esta princesa? Malena Hola Malé ¿Cómo estás? Me dijo que bien con la mirada Que está re contenta de estar acá Que soy muy buena conductora de móviles Y que ojalá se lleve la moto ¿O no? ¿Qué dijo eso? Sí Perfecto ¿Estás preparada para jugar por la moto? Cero kilómetros Muy bien Venga la pelota Ahí está ¿Querés que? A ver, para que la vamos a tener acá Venga, venga, venga Ahí está Venga, venga Ahí está Muy bien Gracias Yamani Preparada Redoblante A jugar Bueno, muchas gracias Genial, muchas gracias Siguiente participante Ahora sí se nos va ¿Se nos va la moto? ¿Nombre? Eliana Eliana Me han dicho que tiene un disfraz muy particular este niño ¿Es verdad? Que está disfrazado de El chino Leulis Un mini chino Leulis Tenemos por acá Vamos a ver Un chaleco Qué lindo Qué grande ¿Cómo se llama el chinito? Chinito ¿Nombre? ¿Cómo te llamás? León 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 León, te mando un abrazo grande Aguante León Mirá qué lindo Gracias por el homenaje Petizo Está igual Ahí está Ahí saluda mi amor Hermoso León Bueno, ahora sí ¿Preparada? Ahí está ¿Preparada para jugar por la moto? Sí, preparada ¿Querés que te lo tenga o podés bien? Ay no, me va a decir que no en cámara Quedó re expuesta Sí Muy bien Muy bien Yamani Ahí está ¿Preparada? Redoblante A jugar Se va la moto Se va, se va, se va, se va Se va, se va Se va, se va ¡Opa! ¡Ay ya! Bueno, muchas gracias Lefeña Total Ay perdón Siguiente participante Ahora sí Por acá Hola ¿Cómo te llamás? Rocío Rocío de dónde? De acá de San Fernando Rocío de San Fernando ¿Está con un mini jugador de River acaso? Benjamín, sí Benjamín son de River en casa Todos Muy bien, perfecto Bueno, Benjamín lo veo un futuro Incierto aquí el nombre de jugador de River Que pueda parecerse Benjamín Ahora sí ¿Está preparada para jugar? Yamani se está recibiendo de niñero Bien, Yamani Esto es lo tuyo Preparada Concentrada Por una moto cero kilómetro A jugar ¡Ay! ¡Ay! Peña, muchas gracias Gracias No sé si es el calor que estamos pasando acá, Chino Quiero que lo sepa Porque esto es carnaval adentro, afuera Por todos los Siguiente participante ¡Hola! ¿Cómo anda, Oscar? Bien, cada vez mejor Ay, bueno, ¿de dónde? Mi nieto de San Fernando Muy bien Y acá me inicio con la remedia original De la firma de Messi original Para, para Filmada por el Verdadero Leo Messi Sí ¿Cómo te llamás vos? Felipe Felipe, a ver, vamos a ver bien la remera ¿Me querés contar cómo fue que te firmó la remera Leo Messi? Tengo un amigo de mi papá Que viaja Y viajó con la selección A un partido Al partido de Colombia Y luego Lo vio a Messi y me la firmó Bien ¿Esa remera no se lava nunca o se lava y no sale? No, no se lava nunca O sea, esperemos Hoy no está transpirando nada, por suerte Le voy a hacer un cuadro Muy bien ¿Y le tenés fe al abuelo? Sí ¿Y el abuelo se tiene fe? Sí ¿Sabés la fe que le tengo al abuelo? Yo, pero a un nivel que no te puedo explicar Bueno, a ver ¿Preparado abuelo? Redoblante por la moto Abuelo, abuelo, motoquero A jugar Despacito ¡Oh! ¡Ay ya! Bueno Eugenio, gracias Chao, Eugenio No la laves, eh A ver, por acá venga Pasen por acá, pasen por acá Hola ¿Cómo va? Todo bien ¿Nombre? Ángel Ángel, ¿cuántos años tiene? 20 Ángel estaba a punto de ser el que venía disfrazado de la mano Te digo ¿Vos por acá, nombre? Jasmín Jasmín, ¿cuántos años tiene? 6 6 años ¿De qué cifras o jasmín? De la planta De la ¿De qué era? Hierba veneno ¿Cómo? La hierba veneno Eso, exactamente de eso viene disfrazado Muy bien, está hermosa, eso es lo importante ¿Quieres modelar o no? Sí ¿Quieres modelar? De la hierba veneno Claro Entonces Ahí está, gracias, Chino Muy bien ¿Modelamos? Venga ¡Qué linda! ¡Huevita! ¡Punta de lente! ¡Ah! Ahí va Perfecto, hermosa Bueno, ahora sí Un juego Muy bien ¿Preparado hoy para jugar? ¿Qué son ustedes dos? Eh, la mía La sobrina es la mía Perfecto Muy bien ¿Preparado hoy para jugar? Yo le doy la mano a ella Que modeló conmigo re bien Por la mano cero kilómetro A jugar Ahí va ¡Ay! 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 Bueno, muchas gracias Hermosa ella Siguiente participante Ay, me devuelvo loca Pasen, pasen por acá Pasen por acá Pasen por acá Hola Hola ¿Cómo anda mi amigo Que está viniendo todos los móviles acá en San Fernando? Todo bien Contanos tu nombre Hernán Hernán ¿Y por acá cómo se llama? Eh, me llamo Capitán América Sí, Capitán América Ahí está, le dimos una pista porque no se acordaba ¿Quién le manda un saludo? A ver Para Vicky Que está internada Dale A ver, fuerza Vicky Lo mostramos para allá, para allá Ahí está Perfecto En el hospital Perfecto Le mandamos un beso grande Muchas gracias A mi familia que me está mirando Ahí está Saludos enviados Fuerza Vicky, eh Muy bien ¿Te podés llevar la moto, por favor? Sí, se va a ir Despacito, Patiá Concentrate despacito A jugar, dale Buena Ay, bueno, gracias Eugenio, gracias por venir siempre Perfecto Chino, impresionante lo que está pasando acá No logramos que se vaya la moto Pero le tengo mucha fe Que en un ratito nada más Se nos va la moto Desde acá Desde San Fernando, Chino Vamos, hoy Bien atentos que mañana Jugamos a la piedra, papel o tijera Hay dinero en efectivo En juego Queremos encontrar al campeón de San Fernando Al menos Y luego iremos a las otras plazas Jugamos entonces Mañana a piedra, papel o tijera Hoy es 28 de febrero del año 2017 Hoy no es un día cualquiera Hoy es el último día de febrero Y hoy es tu cumpleaños Contigo cantaré Contigo bailaré Contigo brindaré Que en tu día ya lo sé Porque quiero decir Que no es un día gris Porque es tu gente de años Que nos gusta un placer Valentina Aguirre de Roma El mirador India Figueroa de Moreno Lautaro Barbona de Florencio Varela Carlos Coria de Córdoba Claudia Alencio de Córdoba Delia Humérez de Santa Fe Mayra Barrera de Mendoza Valentino Rostro de Buenos Aires Nicole Ábalo de José Tepaz Mateo López de Entre Ríos Jessica Caiguara de General Rodríguez Luca Francisco de Aedo Sebastián Patino de Mar del Plata Agustín Matafo de Wilde Ana María Zubrovsky de Campana Y en el móvil Nati Clara y Micaela Arede De Loma Hermosa Agustín Arrocha de Muñiz Tati Martínez de Doctor Cuato César Cabrera de San Fernando O Julio Torno de Las Tropas Y Gustavo Nievas de Big Reyes A todos ellos les decimos Que nos gusta feliz Que nos gusta feliz Todos te deseamos Que nos gusta muy feliz Que nos gusta feliz Que nos gusta feliz Todos te deseamos Que nos gusta muy feliz 28 de febrero del año 2017 No es un día cualquiera Hoy es tu cumpleaños Con el hashtag Hoy es mi cumpleaños Que no van a estar Tengan paciencia De repente me dicen Che, no me saludaste No, no es mala onda Es una cuestión De que a veces no podemos leer Vieron la cantidad de nombres Que dijimos Sepan entonces Que recibimos cientos de mensajes Y que hacemos lo posible Para poder saludar A la mayor cantidad De personas posibles Estimadísimo Muchísimas gracias Me encantan estas Me encantan Quiero tenerlas Estás aburrido de escribir Siempre con el mismo color Dale un nuevo look A lo que escribís Con los bolígrafos Big Fashion Colores vivos Y una tinta Que permite una escritura Más suave Divertite Con los bolígrafos Big Fashion Mirá ¿Por qué escribir Siempre con el mismo color? ¿Salí de la rutina? Descubrí todos los colores De los bolígrafos Big Fashion Es la hora Es la hora Estamos en vivo Dos de la tarde En punto Es momento Del Manotazo Tazo, tazo, tazo Se viene el manotazo Tazo, tazo, tazo Se viene el manotazo 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 El momento del manotazo Momento de tensión En nuestro programa Matías por un lado Sofía por el otro Sofía y Matías Momento de determinar Quién va a empezar jugando Le voy a preguntar a Sofía Porque hace rato No la veo ¿Cómo anda Sofía? Bien Me ahorro como nostalgia Le voy a preguntar en este momento Sofía ¿En qué mano está? El reloj En la mano del reloj Dice Sofía No está en esta mano Está en la otra Por ende Matías ¿Qué querés hacer? ¿Empezar vos O que empiece Sofía? Arranque, garranque Qué caballero Me encanta Siempre la hidalguía La caballerosidad Sepan que son preguntas Con multiple choice Van respondiendo El primero que se equivoca Tres veces Va a recibir el manotazo Y le va a asegurar A la otra persona Sí o sí 15 lucas Y la chance de enfrentar Al manotez Para llevarse al auto Cero kilómetros ¿Estamos de acuerdo? Empezamos Sofía Dale Primera pregunta para Sofía Entonces a las dos Con un minuto en vivo En este martes de carnaval En la tarde de Telefe ¿Cuántos son Los mandamientos cristianos? ¿Quince, doce o diez? La respuesta es Correcto, claro que sí Matías, pregunta para vos La pregunta dice así A ver ¿Qué joya puede encontrarse Dentro de una ostra? ¿Un rubí, un diamante O una perla, Matías? Perla Una perla, dice Matías Y su respuesta es Correcto, claro que sí Sí, Sofía Pregunta para vos Por el momento Cero errores por cada lado Según el libro ¿Qué es lo que Peter Pan no desea? ¿Soñar, crecer o viajar? Crecer No desea crecer Dice Sofía Y la respuesta es Correcto, claro que sí Matías, pregunta para vos Sin errores por el momento La pregunta dice así ¿En qué país está jugando El campeonato sudamericano De fútbol sub-17? Perú, Ecuador o Chile La dos Ecuador Ecuador, dice Matías Y su respuesta Sin errores por el momento Es Incorrecta Es Chile La respuesta es correcta, Matías Un error por el momento Vamos a ver ahora Sofía Pregunta para vos No tenés errores por el momento Y la pregunta Dice así ¿Cuántos meses tarda la Tierra En dar una vuelta al Sol? 4 6 12 4 4 4 Dice Sofía Perdón No puedo cambiar, ¿no? No puede cambiar A ver, pues puede cambiar ¿Se puede cambiar o no se puede cambiar? Da una respuesta y la quiere cambiar Ya dijo 4, lamentablemente La respuesta de Sofía Ya la tomó a Describana Como primera respuesta La respuesta es Incorrecta ¿Cuál ibas a decir? 12 Y era la respuesta correcta Lamentablemente Pensé traslación Disculpá, no podemos cambiarlo Porque si no, no avanzamos Vamos entonces Un error para Sofía Un error para Matías Están igualados y con margen de error Siguiente pregunta Para Matías A las 2 con 4 minutos En vivo ¿Cuál de estos órganos No pertenece al sistema digestivo? Páncreas Vaso Duodeno ¿El último qué? Duodeno Páncreas Vaso Duodeno ¿Cuál no pertenece al sistema digestivo? A 3 Duodeno Duodeno Dice Matías Y su respuesta Es Incorrecta Incorrecta La respuesta correcta Era el vaso Vamos entonces Mirá que paradoja El vaso con el que tomás Porque lo estás comiendo Pero no pertenece al sistema digestivo Vamos entonces A la siguiente pregunta Matías No tiene margen de error Ya tiene dos errores Sofía Pregunta para vos ¿Cómo se la conoce a la mujer Que desvalija a su víctima Tras haberla drogado? Viuda roja Viuda negra Viuda blanca Viuda negra Viuda negra Dice Sofía Y su respuesta es Respuesta correcta Hoy veníamos justamente Telefé Noticias Que había un caso De una noticia El día de hoy Matías Dos errores No hay espacio Para la equivocación ¿Cuál de los personajes De Mafalda Tiene prominentes Dientes delanteros? Felipe Manolito O Miguelito La dos Manolito Manolito Dice Matías Que evidentemente Por lo que dice No ha leído a Mafalda La eterna historieta De Quino La respuesta de Matías A lo mejor acierta Pero si no acierta Ya tenemos una ganadora Del día Con 15 lucas La respuesta de Matías Es Incorrecta Se vino el manotazo Era Felipe La respuesta Correcta Está bien Matías Cayó muerto Terrible Sofía La respuesta ¿Vos estás en tu casa? ¿Vos decís? Yo también tengo ganas de jugar Entonces Vamos ahora Mano 9.009 Llamar asterisco 9.009 Vamos a un va como piña ¿Les parece? A ver Tengo a alguien en línea Hola Hola ¿Quién habla? Sofía ¿Cómo andas Sofía? ¿Bien? Bien, bien ¿Qué andabas haciendo? Recién terminamos de almorzar Estábamos festejando Que fue el cumpleaños De mi papá Vamos todavía ¿Cómo se llama tu viejo? Raúl Le mandamos feliz año nuevo Para Raúl Lo agregamos simbólicamente Al feliz cumpleaños Un ratito ¿Qué comieron? Un así de familia Nada más milanesas Con puré ¡Vefectacular! ¡Qué olvida! Sí, como es día de semana Bueno ¿Te gusta el horno o frita la milanesa? Frita Frita Ahí va, perfecto Bueno, Sofía ¿Estás lista para jugar? Sí, sí, estoy lista Vamos a ver Hay un montón en casa Son tres piñas Sigan una piña cada uno No sé Fíjense Para tener la chance De llevarse más de 10.000 pesos En premios Y también sumale La casa ¿Ok? Vamos entonces A prestar atención Señor director Ponchamos el panel entonces Corremos por las dudas Ahí un poquitito Ahí va Se da vuelta las manos Ubicamos las piñas A ver Una mezclada Otra mezclada Y te pregunto, Sofía ¿Qué mano elegís? La nueve Elige la mano número nueve Premio piña Premio piña A ver Premio piña Para Sofía Dos lucas Bien ¿Te plantás o vas por más, Sofía? Voy por más Va por más Se viene el horno eléctrico Horno piña ¿Qué mano elegís? La quince Elige la número quince Horno O piña Horno O piña A ver Se viene la piña, Sofía Un beso grande para vos Te llevan mil pesos Y que termine muy bien El cumpleaños de tu viejo Por muchos años más Dale Bueno, gracias Te mando un besote ¿Saben qué? Cuando no se ganan algo Me quedo caliente Me enojo No me gusta Quiero uno más Quiero uno más A ver Maro 9009 Llamar a Asterix con 9009 ¿Quién tengo en línea? Hola Hola, Chino ¿Quién habla? Brenda de Pergamino ¿Cómo andás, Brenda? ¿Todo bien? Bien, todo bien ¿Cómo está el día por Pergamino En este momento? ¿Cómo? ¿Cómo está el día en Pergamino En este momento? Pensadísimo Mucho calor Che, ¿qué hay de lindo Para hacer en Pergamino? Decís, mirá Veníte a Pergamino Que podés hacer esto Para disfrutar ¿Qué podemos hacer en Pergamino? Sí, es lindo A andar de noche Hay mucho verde Buenísimo Y para comer algo rico Me decís, mirá Acá somos buenos Haciendo tal cosa El asado Vamos todavía Me estás tentando Vamos para Pergamino El hambre que tenemos A las 2,9 minutos ¿Con quién estás, Brenda, ahora? Con mi marido Y que es mi hijo Que es el fanático Que me hizo llamar Vamos, ¿cómo se llama tu hijo? Santino A Santino Le mandamos un abrazo gigante A tu marido también Toda la familia reunida Frente al televisor Brenda ¿Qué mano elegís? ¿Cómo? Ah, no Primero tengo que hacer el panel Pará, que mano elegís Me vuelvo loco A ver Me la cogí yo Se da vuelta el panel, por favor Ahí está Prestá atención Ubicá a la piña La mezclamos Seguí las, son 3 No la suelten Ahí va Gracias Yo seguí una Y seguí la otra Ahí la seguí Decime ¿Qué mano elegís, Bren? Por dos lucas A ver Déjame ver El cual vino A ver La 10 La 10 Mano número 10 Premio piña A ver A ver Premio piña Premio piña Para Pergamino No me digas Brenda Una luna para Pergamino Te mando un beso enorme Gracias por mirarnos Un beso para Santino Cuidate mucho Gracias, besitos Beso grande Mano 9.009 Llamás al asterisco 9.009 Y ahora saben una cosa Tenemos que recibir A la gran ganadora Sofía Venga para acá Vamos Sofía Señor Bueno Le ganaste Al varón y a las martinas Sí Muy bien Te felicito Gracias Decime una cosa 15 lucas ¿Qué onda? Hay un plan de similar La verdad que todavía no fui de vacaciones No me fui de vacaciones ¿Y puede servir para eso o para otra cosa? ¿Qué te imaginas? Sí, me voy en vacaciones de invierno Soy O sea, tuve vacaciones de verano porque soy profe Pero no me fui a ningún lado Ah, ok Me las tomo en invierno Así que sí, puede servir ¿Sos profe de educación física? No, de arte De arte Mirá que bueno Mirá que lindo Profe de arte Profe de arte en un colegio En colegio, sí Primaria e iniciante Excelente Bueno 15 lucas Vienen bien Sí, siempre vienen bien Obvio Y ahora La posibilidad Otra vez Radagás Nada Lo típico Nada, manejalo De la suerte Te la cuento De la suerte Tu cara es como una patita de conejo Claro Que el único que no tiene suerte es el conejo Claro Porque se la saca de la pata Podrías poner un Radagás chiquitito acá colgando Se podría vender Sí, tengo una tortuga ninja La tengo en el coso Perfecto Bueno Son 32 llaves Una de estas llaves es la que arranca el auto cero kilómetro Lo sabés Sofi Para poder reducir la cantidad de llaves Jugamos al Manotest El Manotest Aparecen primero dos manos Se van a abrir las manos Hay objetos dentro Esas manos se cierran Y yo te pregunto ¿En qué mano está alguno de los objetos que aparezcan? Perfecto La segunda son cuatro La tercera seis Ocho y diez Esas son las cantidades de llaves que vas a ir descontando Si llegás a la décima y acertás Quedan dos, ¿no? En este panel donde hay 32 van a quedar dos Está ¿Ok? Ok ¿Estás lista? Sí ¿Tenés más o menos? ¿Practicaste mirando el programa o algo? Sí, sí, lo miré ¿Te va bien habitualmente? Hasta las seis como mucho Hasta las seis como mucho, bueno Hay que recibir primero A la escribana Andrea Petrone Nuestra bellísima escribana Hola ¿Qué escribona va? Hola ¿Qué? Buenas tardes Lo que la escribana trae acá Es la serie de llaves que tenemos que ir sacando Y en esta Está la llave que arranca el auto La escribana es la única persona que sabe En el sistema solar al menos Fuera tal vez alguien sabe ¿Cuál es el auto? ¿Cuál es la llave que arranca el auto? ¿Está bien? Certificado todo por la escribana pública Todo Muchísimas gracias Vaya nomás Vamos entonces ¿Estás lista? Sí Necesito, Sofi, que te concentres mucho Dale Que te olvides del pasado y que no pienses en el futuro Bueno Estate acá, mirá la pantalla Dale Dale Como los niños cuando juegan, viste que decís ¿Cómo puede ser? Como que están metidos Están presentes Vamos Dale Señor director Se abren las manos Se cierran y te pregunto ¿En qué mano está el tigre? En la dos En la dos dice que está el tigre Vamos a ver No hay mucho suspenso porque el de dos es medio fácil hongo Vamos a ver entonces Se abre la mano número dos ¿Y qué tenemos ahí? El tigre, perfecto Excelente Nueve y diecinueve Nueve y diecinueve Nueve y diecinueve Exactamente Ahí está Diecinueve, correcto Perfecto Gracias Me agarra un nervio Pero mirá, dale Vamos Vamos entonces La segunda serie que son cuatro manos Mirá que sabe contar y todo Pero le cuesta Pero le cuesta Porque me decís nueve Ay, el nueve ¿Cuál es el nueve? Esa cosa que le pasa a uno Cuando nombran números A ver Vamos entonces Cuatro manos ¿Estás lista? Sí No dejes de mirar la pantalla Señor director Se abren las manos Se cierran las manos Y te pregunto ¿En qué mano está el libro? En el uno No me damos tanta duda En el uno con esa duda A ver Está el libro en la mano número uno Ya estamos en cuatro Y empieza a dudar Radagasta serio como perro en bote A ver ¿Está o no está Zofía? A ver ¡Sí! No era una agenda No mentiré Ese libro Perfecto Cuatro Vamos Cuatro 11 Que es el uno y el uno El uno y el uno 25 Lo típico El dos adelante El cinco atrás Ahí va Y el 29 Ay, esa me mataste Porque parecido al seis Listo Vamos entonces Qué lindo rato estamos pasando Contamos seis llaves Estamos en 26 Podés contar seis más En teoría esta es la que vos decías No, hasta acá llegó bien La de cuatro ya dudaste un poco Visión periférica Sí, sí Memoria y demás Dijiste que hasta las seis inclusive la tenías Te tenemos fe, dale Confiemos Ojalá Es lo principal Gracias Vamos concentrada Señor director Punchamos la pantalla Y se abren las manos ¿En qué mano está El castillo de arena? En el cinco En el cinco Dice que está el castillo de arena Volvió a jugar seguridad A ver Está el castillo de arena En la mano número cinco A las dos con quince minutos En vivo En este martes de carnaval En la tarde de Telefe Seis llaves Festejo Preferible rendir el examen final de medicina Uno Uno, dale Tres Tres Seis Seis Diecisiete Diecisiete Muy bien, eh Veinte Estoy rapidísimo, dale Y treinta y dos De acá voy a ver el casino Treinta y dos Perfecto Ya tenemos Muy bien, eh Tardaste menos en esta que en la de dos Se viste muy bien, Rafa Vamos entonces Ocho Ahora el mérito hay que reconocerlo Abus, está muy bien Rafa, cero, la pucha Vamos con ocho Vamos De veinte Puedes pasar a doce Es muy importante que prestes atención Ok Concentrate bien Señor director Ponchamos la pantalla Y se abren las manos En qué mano está La olla En la Cinco No, cinco En la cinco Dice en la cinco Se la sacó un poco de encima Me parece Sí A ver, a ver, a ver A ver, está la olla en la cinco Para descontar ocho llaves Para llegar a doce Estamos en veinte A ver A ver No pasa nada No pasa nada ¿Sabes por qué no pasa nada? Porque sigue dependiendo de vos Ahora Tenés veinte llaves Ajá Una de estas llaves Es la que corresponde al auto La que lo arranca Una Ajá Pensalo Pero no nos digas Bueno Pensalo bien Dale A ver con qué conectás Lo que vamos a hacer nosotros En este preciso momento A las dos con diecisiete minutos Es hacer Un breve corte Que cuando volvamos Se puede ir un auto cero kilómetro Chau No te vayas Qué mano está Qué mano está Qué mano está Qué mano está 24 minutos Pensó todo el corte, Sofía Es momento, ahora sí De que me digas ¿Cuál es la llave que crees Que arranca el auto cero kilómetro? ¿Cuál es el número de llave Que tengo aquí en el sobre rojo? Voy a elegir la veinticuatro La veinticuatro Agárrala, por favor Por algo elegiste esa llave ¿Por qué? No, vine Venía en el camino Y se me vino de la mente Ese número Cuando vine Guardate la llave entonces Ahora Tengo ganas de que se vaya la moto cero kilómetro No vamos al boir una vez más Nati, jugamos No vamos al boir una vez más Nati, jugamos Por favor, Chino Queremos que se vaya Primero que nada Agradecer a la escuela de samba Unión San Fernandina Que son estos genios Y que el sábado 4 de las ceras A las 21 horas Van a estar a full Y ahora sí Rápido A ver si se va la moto Un último one shot ¿Nombre? Shana ¿Prepará para jugar? ¿Prepará la radio hablantes? ¡A jugar! ¡Ay! ¡Ay no te lo pongo! ¡Ay no te lo pongo creer, Chino! ¡No! ¡No! ¿De dónde? San Fernando Se irá la moto ahora al final del programa ¡Preparado! Redoblantes A jugar ¡Ay Hugo! ¡Ugo le dio con todo! ¡Perdón! Última Última Por favor Que se vaya la moto hoy ¿Nombre? Estela ¿De dónde? De acá de San Fernando De acá de San Fernando Se irá la moto Redoblantes A jugar ¡Despacito! ¡Se huele! ¡Ay no te lo puedo creer, Chino! ¡No! ¡No! Lo conseguimos por ahora No se fue la moto Se irá la moto Vamos a ver qué pasó con esa llave Dale No se fue la moto En nuestro móvil Vamos a ver si se ve el auto aquí Vamos Sofí Andá por el lado del conductor Por favor ¡Vamos Sofí! ¡Sofí! Sofí eligió la llave Número 24 Dice que fue un número Que le vino a la mente Cuando venía para acá Fue un número Que ya salió en algún momento El auto salió justamente El único auto que se fue en el piso Fue el día 24 Con una llave número 24 Bueno Hoy estamos a 28 Nada tiene que ver Pero lo comento anecdóticamente ¿Tenés auto? Tengo uno que lo comparto con mi hermana Ahora viene en el auto Nos lo prestamos Vendría muy bien entonces Vendría perfecto Muy pero muy bien ¿Y este lo compartirías con la hermana O que la hermana se quede con el auto Y vos tenés el tuyo? Sí, puede ser ¿Te pide que una salida medio corta? Sí, no hay drama No, igual nos llevamos bastante bien Así es el segundo auto que compartimos Ah, muy bien Lo cambiábamos todo Así que sí ¿Vivían juntas? Hace poquito se mudó Pero nos arreglamos Vive cerca, digamos Ahí va Están ahí prácticamente juntas Bueno Vamos entonces En este momento Son las 2 de la tarde Con 27 minutos Vamos a ver si se va El auto 0 kilómetros Quedaban 20 llaves Todavía no arranqués, por favor Eligió la llave número 24 Para ver Si se va o no se va El auto 0 kilómetros Sofía Sofía Es momento entonces ¿Qué haces? Un viajecito si vas a ganar El primer viaje Podría ser ¿A la costa? Sí, a la costa Ago cerquita capaz Tengo ganas de ir a Colonia A Uruguay Así que en una de esas Estamos cerquita Bueno, vamos a ver qué pasa Podría ser Eso es lo de menos Vamos a ver Igual agarrar el lejoso Porque si te va a pagar el auto Sobre te vendís en el río ¿No? A ver, vamos entonces A ver si es la llave número 24 Dale, a ver Dale Ay, no quiere Para que abrimos el sobre ¿Saben cuál era? La 31 Llave número 31 Era la llave que arrancaba el auto 0 kilómetros Lo bueno ¿Qué quiere llevar 15 lucas? Vení con nosotros por favor Nada que lamentarse Se está llevando 15 lucas Pasamos un buen momento Y obviamente Nosotros Tenemos que decirle siempre Gracias a todos ustedes Porque nos acompañan Venga por acá Pase nomás Ay, quédate por acá Porque nos acompañan Porque están con nosotros Porque juegan con nosotros Porque nos abren las puertas de casa Quiero pasar A saludar A Nati J A Mara A Yamani A toda la gente linda Que se acercó En San Fernando Nati En San Fernando Nati Chinito Levantamos un beso enorme Desde acá Así con esta fiesta Nos despedimos del carnaval Pero a partir de mañana Desde acá De la plaza de San Fernando Vamos a estar jugando Al piedra, papel o tijera El ganador Se lleva 5 mil pesos Así que Un beso enorme Nos vamos de fiesta Chinito Vamos todavía Recuerden entonces Mañana es piedra, papel o tijera Tenés que ir a la plaza De San Fernando Y además obviamente Premios en efectivo La moto Y demás El piedra, papel o tijera Queremos encontrar Al que mejor juega El piedra, papel o tijera Y todos los días Van a haber premios en efectivo Así que a practicar Todo el mundo Chicos la pasaron bien Se divirtieron Ahora no se muevan De Telefe Se viene Josué El regreso de Lucas Cortá por Lozano Se viene Josué Alba Se ha despedido Soltero No te muevas De la pantalla De Telefe Mañana a las 13 Nos volvemos a encontrar Gracias por haber Las puertas de casa Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!